Muy buenas a todos señoras y señores y bienvenidos a este nuevo video análisis y gameplay en el canal en donde a petición de un seguidor llamado Ángel Quintanilla estamos probando lo que es Tairanitar X actualizándolo a lo que es pues esta nueva expansión de Temporal Forces que realmente los cambios que hemos hecho no es que sean muchos obviamente pues estamos utilizando varias cartas nuevas como la Master Ball cartaza básicamente para poder buscar cualquier Pokémon del más a la mano los Pocochos que le vienen de Perlas al Deck y lo que es el relevo pesado para poder pasar las energías de nuestro Tairanitar a nuestra banca es un deck muy interesante pero como les digo no ha cambiado mucho y de hecho a decir verdad se ha hecho un poquito peor desde la rotación del bloque esto debido a que perdió Path to the Peak Path to the Peak era uno de los estadios diseñados perfectísimamente para jugarse con Tairanitar X ya que este es un Pokémon con Rulebox que no tiene habilidad y que se centra en ser Tera Cristal lo que significa que no recibe daño en banca y también tiene un bulk impresionante además de obtener lo que es efectividad eléctrica para poder hacerle one hit KO a varios Pokémon del formato también jugamos lo que es el Dodrio de hecho solo en esta build solo estoy jugando 4 Larvitar, 1 Pupitar, 4 Tiranitar 4 Dodrios y 4 Dodrios básicamente solo estoy jugando estas 12 líneas evolutivas pero siento que son más que suficiente obviamente acá cabe un mana, lo estuve probando con Altaria pero no jala también sin doble Turbo Energy o sea en general lo pueden jugar con más Pokés pero esta versión para mí siento que es la mejorcita en cuanto al tema de facilitar la consistencia y tener en banca lo que son tus postores que son Dodrio que es un atacante bastante bastante decente y sobre todo el Tairanitar que si aprovecha de que tu banca tenga daño pues para poder justamente llevarnos varios prizes el deck sigue siendo bastante similar a su antigua versión digamos que las únicas diferencias son las nuevas cartas que hemos estado jugando que ya les mencioné y que ahora incluí una bomba de daño que nos va a servir para colocarle más daño encima a Dodrio para que este pueda pegar aún más duro recuerden que Dodrio entre más daño tenga pues más duro pega es un Poké bastante interesante en lo que respecta más allá de eso pues lastimosamente el deck sigue teniendo los mismos problemas briquea bastante a decir verdad si no sales bien en turnos tempranos vas a tener muchos problemas a la larga y también tiene el defecto de que cargar energías a pesar de que piden pocas energías todos hay situaciones en las que por ejemplo vamos a necesitar que un Tairanitar tenga dos energías y nunca vamos a llegar justamente a esos daños de hecho van a estar viendo eso en un matchup que tuvimos contra Roaring Moon que afortunadamente pudimos ganar pero pues estuvo bastante apretujado también pues es un deck que es débil por ejemplo a Sableye porque Dodrio se va haciendo daño constantemente y Sableye puede castigar esto ¿no? lo mismo Iron Valiant, lo mismo Iron Hands si Iron Hands, Ferropajas como le digo yo son mazos que justamente van a tener bastantes ventajas a la hora de enfrentarnos pero también tenemos un buen matchup por ejemplo contra Futurebox porque Tairanitar si tiene daño en banca Furia Relámpago pega 2.50 haciéndole que o prácticamente a lo que sea del futuro entonces está bastante bien por ese aspecto pero bueno más allá de eso es un deck es divertido, es relativamente divertido y sobre todo bastante funcional dentro de lo que cabe además de que repito, su mayor ventaja es que Tairanitar es un tanque increíble y que tiene una sinergia brutal con lo que es Dodrio entonces básicamente ambos se complementan muy bien Dodrio nos da motor de robo y daño porque recuerden, él sirve como atacante y de hecho por eso es que estamos jugando 3 energías propulsión que de hecho me gustaría jugar 4 pero no encuentro el espacio siento que así está bastante consistente el deck pero bueno, jugar una cuarta energía propulsión estaría bastante bien justamente para ir pivoteando a tus Dodrios y empezar a pegar con ellos y pues con lo que es la bomba de daño puedes incluirle más daño al Dodrio estaba jugando Altaria para hacer que Tairanitar aguantara un putazo y después le devuelves los contadores de daño al activo pero necesitas doble turbo de energía para que sea suficientemente consistente de esa estrategia y no calaba tanto de verdad, o sea, terminé sacándola porque no me convenció pero bueno, básicamente como les digo este es el deck que estoy jugando ustedes son libres de hacerle las modificaciones que gusten en la descripción del video les voy a dejar como siempre lo que es la lista y pueden dejar en los comentarios que les parece este mazo que cartas cambiarían, si lo jugarían o no, etc, etc, etc de resto un saludito de nuevo a Ángel Quintanilla espero pues el video les guste y sin mucho más que decir los dejo a continuación con los duelos chao y se lo fue uno afortunadamente pero desafortunadamente salimos regular yo caramelo, ultra boli, alta mía, pero denso ahora todo depende del robo ok, es ferropajas que divertido el árbitro hay dos dodrillos en praises ok, hay un boss en praises vale hay cosillas jugar a caibas literalmente no tengo nada más que hacer todo depende del rival nada que hacer ferropajas future box probablemente sí, future box si pone iron crown o miraidon lo sabremos ya, es iron crown, es future box esto va a ser horrible va a ser muy feo señores vale, coloca el miraidon con mi propia cosa cosa horrorosa quita estadio coloca tienda local no sirve para buscar la batuta energía eléctrica el miraidon supongo que tendrá un cambio para subir tecno radar vale, descarta de la mano que vas a descartar esta cosa pega cuánto es que pega cuarenta creo sesenta no, va a buscar dos crowns vale, descarta energía o sea, si me va a matar al dodo que cagada men que cagadota que estemos saliendo así de mal vale, ferrotesta ferrotesta ya me hace que yo al tienda local que vas a buscar ah, bueno la future booster energy para unirse la alferropaja retirar subir de gratis al miraidon y llevarse el eh, price de doduo eh, duciel ya terminamos con master doll por hoy bro vale, electric generator lo falla afortunadamente correcto y uno no, me gustaba la mano men eh, meh que se le va a hacer roba seis yo robo seis ah, bueno seguimos teniendo opción de un tiranitar no está tan mal, ¿sabes? puedo ser peor vale, segundo electric generator y esta vez le atino una vale ahora le sigue faltando una para llevarse los prices grandes tenso va a estar difícil vale, aceleración máxima me mata el doduo increíble que pegue 100 este mazo es muy bueno men este mazo es muy bueno a ver, cargar el miraidon interesante va a llevar un price nosotros subimos al l'arbiter lo bueno es que tengo acceso al, al ¿cómo se llama? vale escarto acá y acá buscamos títar vale voy a intentarla voy a intentarla porque maybe la podemos ganar colisionamos a títar energía al títar voy a buscar tienda local buscamos el mazo a la mano el relevo pesado vale relevo pesado al títar alta mía alta mía efecto vamos a colocar directamente un doduo porque los voy a necesitar para empezar a pegar duro estamos profe que buena onda vale vamos con estos dos y pegamos con furia relámpago ok podemos ganar bueno no así wash pero tenemos oportunidades vale voy a llevar un price una energía lucha que perfectamente voy a poder descartar para buscar cositas vale busca ferrotesta iron crown no puedo cargar tampoco al ferropajas bien entonces vale podemos remontar esa partida nesbol correcto con nesbol va a colocar supongo que otro ferropajas quiero creer no otro iron crown juega cuatro wow que greedy tenso vale energía eléctrica al mirai al pahas perdón pero vale esto me agrada future booster energy para pivotear gratis ok mew x pero fue para descartar la mano dos energías eléctricas robar siete cartas correcto electric generator le atina una esto se pone peligroso entonces que pega dos cuatro seis ocho diez está pegando doscientos sesenta wow ok pega duro doscientos sesenta pero yo le puedo matar el otro turno vale va a retirar va a subir al ferropajas le puedo responder el que yo estamos bien prensa de brazo dos sesenta seguimos vivos todavía podemos hacerlo una de las ventajas de tiranitar es justamente su increíble bulk tenemos yo no esto va a ser chido vale utilicemos pueblo alta mía para colocar lo que es otro la arbitraria aprovechemos para revisar quedan dos duos entonces estamos joyas yo creo que a continuación vamos a utilizar la ultra ball descartando una energía lucha y el cambio no es que me agrade mucho la idea no acá me llevo el que yo entonces si vale hagámoslo así buscamos del más a la mano el doduo el dodrio perdón entonces caramelo evolucionamos al títar evolucionamos a doduo vale doduo vamos a hacerle contador de daño robo carta correcto otro caramelo que buena onda yo creo que unimos energía al títar si porque no y echemos la ionum si echemos la ionum vale vale hacemos un poquitico de hand control no mucho porque va a quedar con la misma ok word 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 a ver dodrio efecto robo presuroso vamos a colocarle contador y robamos cartón que es una profe no está mal sabes tengo ultra ball y puedo buscar cositas de hecho no guardamos esto vamos a pegar con furia relámpago 250 lo bueno es que le podemos hacer one hit KO a casi que todo lo del adversario vale son dos prizes para nosotros podemos ganar esto ok profe y energía este todos los caramelos que no aparecen en la anterior ganamos ahí está men ok que remontadota nos metimos debo decir que remontadota nos metimos usual played vale yo creo que una de las ventajas que tiene títar es que tiene mucho bulk 340 es demasiado justamente contra masos actuales como lo es el ferropajas pues vamos a poder aguantar un putazo y hacerle one hit KO 250 lo cual honestamente está bastante bastante bien no me quejo aunque si me hubiera gustado tener la capa suntuosa para aumentarle 100 puntos de vida más sin embargo la diferencia no hubiera sido mucha de hecho me podía hacer two hit KO daba exactamente la misma pero hey estuvo interesante esta partida GG me voy feliz con esto vale saqué el árbitro entonces él ya sabe que juego tiranitar what the fuck que me estás contando esto es futurebox con leopard futurebox con leopard que loco men futurebox con leopard ok inicia mi adversario ferrosaco interesante vale burloin burmi que es esto no se que es esto no se contra que estamos jugando nezbol es la primera vez que veo este deck osea ferrosaco es una techa interesante que no muchos usan pero es la primera vez que veo que hace el warmadan o ensalada probablemente nunca había visto este deck sé que la ley aparte es decente pero que descartas una carta para robar dos vale coloca otra burloin correcto acá me encanta tener damian definitivamente a ver que robo un dodrio vamos por damian damian me da pocochos y mt evolución correcto vamos por pocochos pocochos me da déjenme revisar vale tenemos pupitar entonces yo creo que uno uno vamos así uno uno unamos energía acá unamos la mt evolución y peguemos con evolución directamente vamos a evolucionar a milar arbitraria medio duo acá a pupitar y acá a doderío vale listo con esto ya tenemos un turno uno mucho más decente se siente la diferencia con mt evolución nos agiliza bastante en este punto pero que mazo tan extraño no sé que estará jugando creo que lo importante es warmadan ferrosaco se puede descartar creo y se puede descartar y puede mover algo a la banca y yo deseo que subo master ball puede buscarte el mazo a la mano lo que quiera leopard correcto si fue buena idea la mt definitivamente me preocupas porque va a tener un montón de rob descartar robados ok mierda y acá no me gustaría que me mate o sea si va a matar al arbitrar está bien porque quiero preservar al pupitar y al doderío ok la cibernauta ciberentusiasta y cifra códigos colocados en el tope entonces básicamente con leopard lo que puedo hacer es descartar y robar esas dos del tope es una buena tech la cosa es que necesita otra leopard en caso de no vamos a ver si la tiene sin embargo ay dios mio está 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 curioso a ver tiene leopard no no tiene leopard perfecto vale esto nos da un poquitico de viabilidad vamos a evolucionar a caldo duo yo creo que bueno antes de maybe rob un caramelo maybe rob un caramelo sería grandioso jet energy pues va a ser que no energía este bicho ultra el descarto acá y acá buscamos del mazo a la mano otro larvitar vale vamos larvitar profe ok tengo damage pump esto puede ser útil y tengo caramelo también caramelo títer correcto de haber sabido me habrá arriesgado no les voy a mentir pero bueno no estuvo tan mal tampoco sabes de hecho matemos el lanzamiento de montaña lástima descartar dos del tope dos cuarenta y voto energía y cambio yay no pasa nada vamos a llevarnos un prize y ya tenemos al títer acá preparado para empezar a golpear para llevarse los títer putazos ahora el problema es que si juega al war madame de tierra que es lucha supongo me puede hacer mucho daño porque esta cosa es débil a lucha intercambiar vale descarta robados y justamente son las dos que organizó el turno anterior va a descartar una ultra ball para robar dos cartas esto me da miedo no les voy a meter chicos vale poco ocho es gemelos va a jugar ahora tengo más warmes será el warmadam de lucha o será una ensalada de los tres warmadam será vale eso debería mostrar los pokemon si porque dice hasta enséñalos y el juego no te los enseña esto creo que es alto bug porque será debería mostrar los pokés que añades a la mano y ni siquiera los muestra acá en el si ves no los muestra vale el leopard y supongo que son un montón de warmadam o mothin que se yo vale tecno radar descarta el warmadam planta que busca otro ferrosaco correcto este ataque se despuntas porque pokemon entupilada escra ooooh hortes ok pega duro y el otro ataque como es que funciona pega 80 y se cura 30 vale descarta el ferrosaco robados es interesante la estrategia hirachi radian dame gusta eso pega más que mi papá pi 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 no si tiene el warmadam lucha ah shit vale gafas super eficaces osea ahora me pega mucho una doble turbo de energy pega uno dos tiene tres en el descarte osea pega 60 6 por 3 ok se rindió vale pues no me hacía que yo pero si me iba a pegar muy duro y me iba a empezar a desgastar es cierto que yo le podía devolver el que yo con los duktrios con los duktrios perdón pero no no tenía que rendirse tenía efectividad contra mi capaz no se dio cuenta de que tenía efectividad pero hey yo llevo al plate no me quejo para nada también es que estoy mamada de hacer mulligans mira otro fucking mulligan otro fucking mulligan dios mio a ver dime que solo es uno bueno solo fue uno mmm el inicio está muy regular sabes dependiendo de contra que vayamos si es ancheinbox nada que hacer eh futurebox digo oh running moon ok peor aún vamos dos dos voy debería buscar terminemos y que sea la de dios que sea a la de dios ok pokistop vasija descarta dos energías vasija descarta dos energías correcto vale justo correcto y necesario dark patch correcto carga el running albora carga el otro running y al activo o solo cargó al ok interesante morpeco según como está jugando creo que no alcanza a pegar este turno ok caña a la mano si tiene nesbol ya tiene acceso a ok carga energía al running manualmente ya gastó un dark patch ya gastó sada eh o sea técnicamente creo que estamos bien estamos bien un turno vale estamos bien un turno efectivamente eh yo robo otro títar yay mmm echemos damien damien que me busque esto y lo que es la batuta vale echemos caramelazo para evolucionar directamente vamos con lo que es la master ball buscando directamente lo que es el dodrio dodrio va a ser jugado a continuación vamos a utilizar lo que es el robo presuroso va a robar una carta correcto mmm puedo hacer esto puedo echar ultra descartando mt y títar no debí haber hecho eso porque activé este turno damien ah si estoy un poquito quisde pero bueno digamos que vamos con doduo vamos con doduo si eh me podría arriesgar a ver si me sale una vasija sería interesante que buena onda vale pues ya puedo recuperar de vuelta al títar que descarté vamos con pocochos dame títar doduo bueno la arbitraria y dododo mejor dicho y peguemos el primer ataque 120 el problema es que me puede hacer el insta que yo 120 descartado es un títar y una ultra ball correcto vale pues es un cteo decente pero ya con los 250 que pega después le puedo hacer one hit que yo si no tiene lanche en booster energy la cosa es que me puede hacer el insta que yo pero si lo hace se tiene que hacer 200 de daño y es también dos prizes para nosotros vale la pokistop le tiro cosas muy importantes sé que tiene caña así que igual puede recuperar lo que es el mío pero digamos que estamos en una situación decente vale va a unir al roarin va a unir al roarin excavación frenética lo va a matar hostia o vale 200 de daño eso es un doble prize para nosotros men you should about that me llevo dos prizes él se lleva también dos prizes uy pero ahora que lo pienso le sirve que subes supongo que subo yo primero cierto y si la batuta no sirve contra contra ese ataque creo que dodrio según como está la situación probablemente suba al morpeco le puedo hacer que yo al morpeco le puedo hacer que yo al morpeco si robo una energía claro está a ver y dicho y hecho vamos con la orbitar echemos nezbol solo para revisar que tenemos quedan dodrios entonces creo que si vale la pena queda un títar hay larvitar y hay tres caramelos vale entonces vamos con esto acá echemos lo que es la energía al dodrio vamos con super rot vamos a recuperar lo que es títar títar de hecho dos títar una energía creo que está bien dos títar una energía vamos a echar acá lo que es la profe descarto robo un huevazo vamos acá vamos con otro dodrio robo perezuroso y ya con esto le mato al morpeco pego exactamente 70 si mal no estoy así pego 70 efectivamente vamos a descartar los pocochos para buscar dos energías del mazo a la mano y con esto tengo para ir cargando turno a turno constantemente robo presuroso de parte de mi otro dodrio también está bien vale quitémosle el estadio porque prefiero prefiero que tenga alta mía porque no tiene muchos bichos one prizes y pokestop si lo puede estar en combate constantemente pico balístico y vamos a llevarnos un prize vale aquí correcto otra energía sube al roaringmoon el roaringmoon sin embargo puede castigar el que yo lo cual es una cagada pero bueno que se le puede hacer alta mía vale alta mía su ok juega el roaringmoon chiquitín nestepol vale supongo que otro ok roaringmoon chiquitín albora vale carga supongo que al exia un chiquitín correcto roa 3 vale justo correcto innecesario llega gerenin yazo caso donde yo no me encantaría cartas ocultas descarta roba 2 vale unido energía manualmente por cierto puede unir energía manualmente y me pega y es gg bueno no es gg me mata el daderío pero ustedes entienden vale descartados busca lo que es el furioseta ok eso no me gusta furioseta darkpatch solo puedes cargar algo de la banca correcto ah vas a pegar con el running moon single placer ah pigeon 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 po 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 por qué le pones tres en ok interruptor de energía vale tiene sentido mueve sube a lo que es el running moon ex pero lastimosamente no le puedo hacer puta madre queda tres no le puedo hacer one hit KO ay dios esto va a ser difícil entonces creo que tengo que subir al pupitar y arriesgarme a robar un fucking tiraniter es la única ahí está perfecto vamos a unir energía acá vamos a unir energía acá yo creería que utilicemos robo presuroso 10 de amaje robo cartón ok un títar entonces ya también puedo echar caramelazo títar también acá vamos a algo importante que va a matarle de hecho voy a utilizar alta mía solo para ver que nos queda en el mazo ok queda títar hay dos dodrios también damage pump que no es que sirva de mucho nos quedan las dos ionos correcto ok y nos queda una caña la cosa es que está está pesado porque va a ser exactamente lo mismo de ahorita yo le puedo pegar 120 él me puede hacer el insta KO y esto ya nos deja un poquitico por detrás ok menos mal boté cosas innecesarias o bueno innecesarias la jet energy me hubiera gustado a decir verdad acá se puede llevar el insta KO ok quita estadio pone el poquistop mierda esto es peligroso vale greninja eso descarta roba dos correcto vale poquistop nada uy se le fue una iono y una albora eso es bueno eso es bueno pero a ver esto honestamente lo puede ganar cualquiera vos no en serio lo vas a matar tormenta calamita uy si le sirve si le sirve si le sirve durísimo le sirve durísimo pero bueno ahora esto solo hace las cosas más complicadas para él en parte ahora descarto la mano robo siete dije no hay dodrío o sea apreté durísimo y no no puede ser que no hay dodrío en serio pero no si si había si había robo apresuroso robo carta un pueblo altamía coloquemos de nuevo el pueblo altamía para utilizar de nuevo lo que es la super cañada volviendo esto esto y de hecho yo creo que dos dodríos vamos por dos dodríos vale vamos a utilizar lo que es el pueblo altamía para volver a colocar lo que es un dodrío un dodú perdón y pegamos ahora así con lo que es furia relámpago a ver dos cincuenta mato esa cosa me llevo dos prizes estamos a uno está apretado él también puede ganar ok damage pump y boss orders de hecho me encanta tener boss orders ahora cuántas cartas del pasado tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tiene diez del pasado se está pegando ciento setenta prácticamente y yo solo necesito una carta para ganar ok darkpatch esto me está dando miedo me está dando miedito pero podemos ganar podemos ganar podemos ganar podemos ganar vamos 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 titar ultra ultra bol para buscar el mío falla ok pero no me matas no no me matas pero para nada bol altamía vale la va a fallar creo que ganamos creo que ganamos aprieta las nalgas y grita desde tu corazón titar vámonos ganamos jaja dos cincuenta y genual blade bien jugado perga mi loco que difícil robar in moon con su insta que yo pero vámonos nos llevamos una victoria bien jugado nada esto fue nice esto fue nice se logró señores se logró es muy difícil pero se logró perga que matchup tan complicado marica porque literalmente la la ventaja que tenemos de tener tanta vida se va al caño cuando este bicho nos mata de un putazo pero jaja bien jugado pues a ver análisis del deck lastimosamente se siente la pérdida del pazo de pick una de las ventajas que tenía este mazo antes de la rotación del bloque era justamente poder abusar del pazo de pick y que jugabas básicamente un pokemon x que no tenía rulebox y que al ser terra cristal no recibe daño en banca eso es una ventaja y también era chévere por el pazo de pick pero pues lastimosamente lo hemos perdido así que ya no hay una forma de controlar este tipo de mazos sin embargo digamos que ganamos ciertas herramientas con el paso del tiempo que son bastante útiles primero está el relevo pesado como yo le digo la batuta es una tool muy buena justamente para este tipo de mazos que tienen pokemon de 4 de retirada porque nos va a permitir moverle las energías que tuviera unidas a otros pokemon de nuestra banca de la manera que deseemos lo cual está bastante bien el problema es que tengan en cuenta que tiene que tener tiene que estar en el post activo y tiene que quedar fuera de combate por el daño de un ataque del pokemon del rival vale o sea por eso es que cuando el running moon nos hizo el insta que yo no nos llevamos las energías de vuelta porque es un efecto no es el daño directamente sino por efecto fue que nuestro tiranitar fue derrotado por otro lado tenemos lo que es la master ball el ace aspect para poder buscar cualquier carta diría que dentro de este mazo definitivamente la mejor ace aspect es la master ball para intentar tener toda la consistencia posible una de las cagadas de este mazo es justamente eso no tenemos tanta consistencia hizo que jugamos 3 pocochos 2 nest ball 2 altamías o sea jugamos varias cartas para poder justamente tener acceso a nuestros pokemon en early y solo jugamos lo que es 4 larvitar y pues 4 doduos sé que son pocos básicos y por eso hacíamos tantos mulligans pero es que no hay espacio para otros bichos maybe cabe un mana es el único que realmente extrañé en varios puntos bueno no en varios solo contra gardevoir pero más allá de eso pues ajá se entiende y una vez nosotros evolucionamos al títar el daño en banca no es una opción obviamente nos van a focusear el dodrigo en dado caso pero no estuvo tan mal a decir verdad y por otro lado se siente bien la inclusión de damian definitivamente damian era la forma de jugar este mazo nos permite jugadas con la mt evolución para poder evolucionar rápidamente a nuestros pokemon y tener justamente esa presión en banca y también nos puede buscar el relevo pesado que honestamente me hubiera gustado jugar más de uno hubiera sido bastante bastante bueno a decir verdad pero pues el deck ya por si está muy apretujado y yo siento que si o si tenemos que jugar lo que son dos super cañas mucha gente me va a decir que no es necesario maybe se puede sacar una propia y jugar otra batuta pero así los ratios de los supporters siento que están bien y una vez nosotros tengamos acceso a doduo técnicamente tenemos un motor de robo bastante decente con cada doduo o sea 4 doduos 4 robos por turno y tras del hecho ellos sirven como atacantes secundarios por eso es que jugamos 3 jet energy para poder pivotear poder subir al doduo y empezar a pegar con él entonces digamos que el tema de ratios no fue lo que me molestó por así decirlo lo que realmente me molestó de esta variante del deck fue men la consistencia o sea la consistencia ni siquiera la suerte necesitaba ciertas cartas en ciertos puntos y no men era muy difícil acceder a ellas además de que o sea no nos vamos a mentir sigue siendo un mazo excesivamente briquero o sea briquera duro no podemos hacer mucho al respecto pero más allá de eso pues sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía antes ser un bicho grandísimo que aguanta bastante y que pega relativamente bien 250 con furia relámpago aprovechando los contadores de daño que se pone doderío por cierto MVP bomba de daño bomba de daño no sirvió contra el rebobrum no creí que fuéramos a ganar esa partida de hecho estaba así como estaba súper estresado ah de hecho creo que la perdemos pero bueno se notó justamente contra ese mazo que bomba de daño puede ser bastante útil para poder aguantar con lo que es el tiranitar y tras del hecho o sea no solo aguantar sino aumentar el daño de dodrio para que se pueda pegar bastante bastante duro ¿no? entonces pues puede ser bastante útil pero sin embargo cada quien es libre de armar la receta como quiera a mi lo personal o sea estuvo interesante pero si sentí que flaqueaban varios puntos no se como hacerla más consistente porque de verdad no hay forma es difícil pero de todas formas es un deck interesante y divertido y sobre todo que puede aguantar bastante bien si tu te armas bien en late game es muy difícil ganarle justamente por el tema de te pego te pego 250 aguanto un huevazo si no me metes el suficiente daño y me haces 3 hit que yo básicamente va a arrasar en prices turno a turno entonces pues si que puede llegar a aguantar justamente por eso pero bueno esto ha sido todo por hoy chicos muchas gracias por ver un saludo a su enorme nos vemos en la próxima hasta luego bye bye se me cuidan